Con mucho amor mamachina Hoy en la celebración de tu hermoso aniversario Refulge tu escapulario y nos dais la bendición Hoy en la celebración de tu hermoso aniversario Refulge tu escapulario y nos dais la bendición Mamachina, mamachina, vos soy la reina de esta región Vamos en tu procesión con toda la grey que canta Tu cumpleaños y la gaita suena en tu coronación Mamachina, mamachina, vos soy la reina de esta región Vamos en tu procesión con toda la grey que canta Tu cumpleaños y la gaita suena en tu coronación Te queremos chinita Hoy vives la devoción con el amor de tus hijos Y se cumple medio siglo de aquella coronación Hoy vives la devoción con el amor de tus hijos Y se cumple medio siglo de aquella coronación Mamachina, mamachina, vos soy la reina de esta región Vamos en tu procesión con toda la grey que canta Tu cumpleaños y la gaita suena en tu coronación Mamachina, mamachina, vos soy la reina de esta región Vamos en tu procesión con toda la grey que canta Tu cumpleaños y la gaita suena en tu coronación Este pueblo cantará al son de la hermosa lucha Con su alegría que es mucha con vos por la humanidad Este pueblo cantará al son de la hermosa lucha Con su alegría que es mucha con vos por la humanidad Mamachina, mamachina, vos soy la reina de esta región Vamos en tu procesión con toda la grey que canta Tu cumpleaños y la gaita suena en tu coronación Mamachina, mamachina, vos soy la reina de esta región Vamos en tu procesión con toda la grey que canta Tu cumpleaños y la gaita suena en tu coronación Gracias por ver el video